En las más baratas en IG Baul, tenéis el link en la descripción, tenéis productos en más de 150 juegos, un pago seguro con múltiples opciones, entrega rápida, reembolso garantizado, usa el código BIDE para un 6% de descuento ¡Oh! ¡Don Chaginu! ¡No vive FIFA 22! Y hoy, tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer los dos nuevos jugadores de Shoutdown que son totalmente gratis de conseguir Vamos a ver como son las cartas, como se consiguen, cual es más fácil de conseguir y cual creo yo que subirá y que estoy de aquí en mi capital y tal Antes de empezar, deciros que en el primer link de descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque estoy haciendo directo casi todos los días Y deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada te tocará un Food Captains pasado mañana en el primer sobre que abras Ya sabéis que viene el evento de los Food Captains, así que en el primer sobre que abras te tocará un jugador del nuevo evento si te suscribes al canal con la campanita activada Dicho esto, comentaros también que subo diariamente la solución más barata a los esenciales que van saliendo, objetivos, etc. Así que suscríbete para no perderte nada Y por último comentaros que estoy subiendo a TikTok las revisiones de plantillas que hago a vuestros equipos Así que si queréis que os revise los equipos, seguidme en Instagram que lo tenéis en la descripción Y mandármelo por MD, ¿vale? Y de ahí sacaré los reaccionando, así que bueno Dicho esto, en objetivos tenemos los dos nuevos jugadores de Shoutdown gratis, ¿vale? Ya teníamos a Tiago Méndez y a Yarmolenko Tiago Méndez no sale aquí porque ya me lo he hecho, ¿vale? Y este Yarmolenko pues estoy en ello, ¿vale? Intentaré acabármelo, le quedan 24 horas Así que bueno, aparte tenemos Batalla de Estrellas de Plata Que aquí es donde vienen los dos nuevos jugadores Entre ellos, ¿vale? Aparte si completáis todo conseguiréis un sobre de jugadores Top Electro, ¿vale? Pero bueno, para conseguirlo ese addon de plata no tenéis que conseguir todos los objetivos, ¿vale? Si hacéis todos los objetivos conseguiréis el sobre este de aquí abajo Pero si queréis solo los jugadores tendréis que Para conseguir a Mateus Zuller, ¿vale? Este jugador, Mateus Soares Zuller Jugador del Montpellier, defensa central brasileño de la Ligue 1, ¿vale? Os puede servir para linkear en la Ligue 1 algo Brasileño, no sé, Dalin Verde con Marquinhos Si sube de media no estará tan mal Y aparte de ello, pues para los swaps igual te sirve O para hacerte a Tiago Méndez si no te lo has hecho, ¿vale? Así que bueno, este Mateus Zuller juega en el Montpellier, ¿vale? Y aquí tenemos las estadísticas, 80 en ritmo, regates, defensa físico Evidentemente os diría la mejor posición para usarlo Pero es obvio que será en el defensa central, ¿vale? Y el mejor estilo de química para meterle sería Sombra, ¿vale? Así que bueno, este sería Mateus Zuller Que se consigue simplemente ganando 4 partidos en el amistoso line de sala de plata Tenéis que jugar online con un equipo que sea completo de platas Y el banquillo también, ¿vale? En cartas especiales de plata Si tienes un plata Headliner, un plata Fuzz Verde Un if de plata te sirve, ¿vale? Pero que sea de 74 de media hacia abajo, ¿vale? Todo lo que sea 74 hacia abajo es plata Así que bueno, y para conseguir el otro tendrías que marcar Un gol con un tiro de calidad Es decir, con el R1 pulsado En 8 partidos distintos en el amistoso de sala de plata Un gol por partido, ¿vale? Así que ya sabéis Este jugador de la fuente Es jugador estadounidense del Marsella, ¿vale? El Marsella es más probable que gane Así que probablemente subirá de la fuente Y se pondrá con 74 de media Con 91 en ritmo, etc Me ahogo, ¿vale? Diestro tienen 19 y 11, 19, 20 años ahora mismo, ¿vale? 1,70m, normal ataque, normal defensa Diestro, 3 de skill, 4 pierna mala Y bueno, esta carta pues aquí tenéis las estadísticas y tal Si sube de media se pondrá bastante bien El mejor, o sea, la mejor posición para usarlo sería el extremo izquierdo Y el mejor estilo de química para meterle sería Dead Eye, ¿vale? Que Dead Eye es el ojo No sé cómo se llama Pero bueno, el ojito Tirador creo que es, ¿vale? Así que bueno Las cartas molan bastante Hacerosla a los dos Yo creo que subirá este de la fuente, ¿vale? Así que bueno Haceros a los dos Que son gratis, ¿vale? Y bueno Sube el que suba Pues para vosotros Así que chicos Ponedme en los comentarios Si lo habéis hecho que todo nos va Dejad vuestro sub, por favor, suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós